Ya tenemos disponible la beta de Google Play Games para poder jugar a juegos de la Play Store en nuestro PC. Se trata de una beta, así que podemos por supuesto encontrar ciertos problemas, pero en principio parece que está funcionando bastante bien. Nos dirigiremos a su sitio web oficial, no lo descargues de ningún sitio más. Te dejo el enlace en la descripción. Lo primero que haremos será mirar los requisitos, a ver si los cumplimos. Nos pide que el sistema operativo sea por lo menos Windows 10, que tengamos un SSD con al menos 10 GB de espacio. Si tienes un disco mecánico el rendimiento será peor, pero seguramente puedas jugar. Nos basta con una GPU integrada, algo muy básico, aunque si tienes una gráfica aparte, mucho mejor. Pero bueno, estos son los requisitos mínimos, no los recomendados. El procesador de 4 núcleos físicos y algunos juegos requieren una CPU Intel. Esto quiere decir que a lo mejor no funcionan o que funcionan mal, en el caso de tener una CPU de AMD. Básicamente porque funcionan mejor en Intel. De memoria necesitaremos por lo menos 8 GB de RAM, una cuenta de administrador de Windows para poder instalar lo que necesitemos, y la virtualización de hardware activada. Esto de la virtualización de hardware hay que activar una opción en la BIOS. Si no sabes cómo hacerlo, déjamelo en los comentarios y miraré de hacer un vídeo corto explicándolo. Lo explicaría aquí, pero cada placa base tiene su opción. En cada una se llama de una manera parecida, pero es diferente. Y no siempre está en el mismo sitio. Entonces cada uno tendrá que mirar el manual de su placa y buscar la opción en la BIOS para habilitarla. Pero bueno, os puedo dar unas pautas generales para que lo consigáis. Dejo de hablar tanto y vamos ya a lo que venías buscando. Descargar e instalar esto. Pues le das a este botón de aquí, desde los requisitos, o te vas a la página principal donde estábamos. Por si no has ido a esa página, pues aquí lo tienes. Descargar beta. Abrimos el ejecutable. Le damos permisos. Y esperamos unos minutos a que descargue e instale. No toques nada de esto. En mi caso me suelta este mensaje como si no tuviese unidad de estado sólido. Sí que tengo, pero seguramente para la instalación está utilizando, porque no me ha dejado seleccionar ninguna ruta, uno de los discos mecánicos que tengo. Entonces si te sale este mensaje podrás ver qué cosas no cumples. Le vamos a dar que sí. Si luego ves que el rendimiento va fatal, pues tendrás que desinstalarlo. Una vez instalado se nos abrirá la aplicación. Iremos aquí a iniciar sesión con una cuenta de Google. Nos abrirá una ventana en el navegador y seleccionaremos una cuenta que tengamos iniciada. Por aquí nos dirá que comprobemos que no hemos descargado esta aplicación de una fuente que no sea la oficial, la de Google. Le damos a iniciar sesión. Y nos dirá esto. Has iniciado sesión. Puedes cerrar esta ventana. Y lo tendremos por aquí. Le vamos a dar un nombre de perfil. Podemos darle aquí a nombre random para que nos lo vaya generando. Y una vez lo tengamos le daremos a crear perfil. Por aquí deberemos leer y aceptar los términos y condiciones. Aceptar para ello. Y el paso sería darle a este botón de finalizar. Con esto ya tendremos la ventana para poder utilizarla. Sin embargo nos va a soltar este mensaje por aquí abajo. Para instalar juegos activa los ajustes adicionales. Le damos a continuar. Y nos dirá activa los ajustes de virtualización. En mi caso los he desactivado para que veas cómo los activamos. Importante es que hagas ese paso de la BIOS. Yo ya lo tengo el de la BIOS. Ya te digo, si pusiese el de mi placa base no te serviría a ti. Así que por eso no lo pongo. Una vez esté esa opción activada le vamos a dar a continuar. Y aquí nos dirá actualiza Windows y reinicia el ordenador para aplicar el nuevo ajuste. Le damos a aceptar y reiniciamos. Después del reinicio lo que nos habrá habilitado es esta opción de aquí, de las características de Windows. No tenemos que tocar nada. Nos lo ha hecho automáticamente. Plataforma del hipervisor de Windows. Te lo digo para que sepas lo que ha habilitado. Vamos a probar cómo funciona cualquier juego. Por ejemplo este. Y aquí veremos ciertas recomendaciones. En este caso me dice que puede que no funcione bien en este PC. En base a los requisitos. En mi PC los cumplo de sobra. Tengo procesador Intel. Tengo una gráfica de 4 GB. Tengo SSD. Tengo 32 GB de RAM. Así que en principio a estas alertas no les haremos mucho caso. Probamos de instalar y si luego vemos que el juego nos va fatal pues mala suerte. Tenéis que pensar que esto es una beta y que en poco tiempo irán solucionando todos los fallos que puedan ir saliendo. Una vez instalado nos aparecerá en la biblioteca. Y aquí podremos tener una colección de juegos. Le damos a jugar y nos pone el juego en pantalla completa. Pues veo que el rendimiento está bien. Es fluido. Así que esa advertencia tampoco tenía ningún problema. Cuando queramos salir le damos a Mayus más tabulador. Es decir shift tabulador. Pues lo dejamos aquí. Espero que a todo el mundo le haya ido perfecto. Si no es así ya sabéis dejarme un comentario y miraremos a ver qué podemos hacer. Y si quieres mucho más contenido de este tipo ya sabes apoya este vídeo y suscríbete para no perderte nada. ¡Hasta la próxima!